Sé que yo no debo Disculpa que te estoy llamando pero Te fallé y lo siento Pero quien lo diría Que un día te pedreía Y extrañarte me tocó por terco Y ahora que no estás Extraño tu cuerpo Me haces falta amor Dime como puedo Acercarme a ti Baby lo siento Sé que fue mi error Cuanto me arrepiento Pero quien lo diría Que yo a ti te perdería Nada dura para siempre en la vida Si te haces daño por favor no sabía Pero quien lo diría Que yo a ti te perdería Que yo a ti te perdería Nada dura para siempre en la vida Si te hace daño por favor no sabía Y ahora que no estás Extraño tu cuerpo Me haces falta amor Dime como puedo Acercarme a ti Acercarme a ti Baby lo siento Sé que fue mi error Cuanto me arrepiento No logro entender No logro entender No logro entender Cómo pudo ser He tratado ya Mis veces y más Borrarla de mi mente Y no logro olvidar Que es una que yo quería Puede ser que no lo sabía Pero no me diga Pero no me digas que no lo intenté No, no Fue mi error baby Perdóname 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 Pero quien lo diría Que un día te perdería Y extrañarte me tocó por terco Y ahora que no estás Extraño tu cuerpo